El santero de la ermita se pasa la madrugada Se pasa la madrugada El santero de la ermita Se pasa la madrugada El santero de la ermita Se pasa la madrugada Se pasa la madrugada Velando junto a la virgen por lo que pueda pasar Velando junto a la virgen Por lo que pueda pasar Pero en llegando la hora Ya no es santero ni en la Ya no es santero ni en la Cuando se arriba la reja Como un almonteño mar Ay santero de la mitad Que envidia le tengo yo Que envidia le tengo yo Al santero de la mitad Que envidia le tengo yo Al santero de la mitad Que envidia le tengo yo Que envidia le tengo yo Que se pasa toda la vida junto a la madre de Dios Que se pasa toda la vida junto a la madre de Dios Pero en llegando la hora ya no es santero ni en la Ya no es santero ni en la Cuando se arriba la reja como un algodón que yo más Que suerte ser camarita De la bien del rocío De la bien del rocío Que suerte ser camarita de la bien del rocío Que suerte ser camarita de la bien del rocío De la bien del rocío Y rodearla de flores y cuidar de su vestido Y rodearla de flores y cuidar de su vestido Dime que sientes mujer En el salirte del cielo En el salirte del cielo Cuando estás con la señora Madre del rocío Camarita de la bien del rocío Camarita de la bien Cuéntame lo que se siente Cuéntame lo que se siente Camarita de la bien Cuéntame lo que se siente Camarita de la bien Cuéntame lo que se siente Cuéntame lo que se siente cuando tus manos se acercan a la frontera celeste, cuando tus manos se acercan a la frontera celeste. Dime que siente mujer en el salir del cielo, en el salir del cielo, cuando está con la señora madre del otro cielo. Gracias por ver el video.